La leyenda de Fidel Castro ha hecho rodar la tesis por ahí, la idea de que si Estados Unidos no se hubiese enfrentado a la revolución, pues Castro no había tenido necesidad de echarse en brazos de la Unión Soviética y declararse marxista-leninista. Yo tengo en mi expediente personal, en mi memoria, en mi recuerdo, no hablo de eso ahí en el libro, pero tengo esto. Desde que estábamos en la sierra, tanto Raúl como el propio Fidel se encargó de que se le pusieran banderillas de fuego a los americanos. Así mismo. Algunas veces eran empresarios, eran tomados prisioneros. Y expropiadas sus fábricas. Y yo pregunté, ¿y esto por qué se hace? No, no te preocupes, no te preocupes. Y así vi Raúl, por ejemplo, en las minas esas de níquel del norte de oriente, en la Nicado, cogió prisioneros a unos funcionarios de esas minas. Y Fidel, en la zona de Santiago de Cuba, cogió también prisioneros a unos funcionarios de una refinería, eran americanos. Y yo decía, ¿por qué esto? ¿por qué esto? Usted dice que forzó la octubre, ¿no? Creando ya fricción. Es más, el día 8 de enero, el mismo día que llegamos a La Habana, cuando entramos al campamento de Colombia, vinieron señores, unos americanos que estaban ahí en la misión militar de Estados Unidos, permanente que había en Cuba, y vinieron a saludar a Fidel con cierta cortesía. Y Fidel le dice, yo lo podía coger preso ustedes ahora mismo, con un tono de la grosería. Señor Castro, lo felicitamos por su triunfo revolucionario, la entrada de La Habana. Y le dice, yo lo podría coger preso a ustedes ahora mismo. Y yo le digo, Fidel, después que aquel hombre se fue a moscado con la grosería. Fidel, ¿qué necesidad hay de ser grosero con esta gente? Se quedó callado. Me daba cuenta de que había el propósito. Pero hay una cosa muy precisa, y es esta. En el mes de julio del año 58, cuando estábamos en plena lucha insurreccional en la Sierra Maestra, en la casa de un guajiro que se llamaba Mario, o se llama todavía vive, Mario Sariol, Fidel le hizo una letrica a su secretaria Celia Sánchez. Esto lo han publicado ellos, después lo esconderían por ahí, pero ellos lo han publicado. Celia, cuando termine esta guerra, haré otra más larga y difícil contra los Estados Unidos. Esa es mi misión, una cosa así. De modo que usted venía con una animosidad tremenda. Lo demás, eso de que los americanos hostilizaran a Fidel Castro, no nos parten. ¿Puede ser la imaginación por el poder? Llegarse en el poder por vida. ¿Puede ser esa la motivación suficiente como para generar una dictadura de tamaña y magnitud? Pues sí, la cuestión del ego. Fidel Castro en su inteligencia es un individuo, yo diría, de dimensiones geniales, porque es un hombre súper inteligente, pero para la maldad, para satisfacer su ego. Desde luego, la gente se estará preguntando, ¿y por qué a usted le fue tan útil a un hombre? Y así, ¿no? Ah, pero esto, esto teniendo que, he acabado de conocer la personalidad de Fidel Castro, después de estar en las prisiones, frente a las torturas, a las barbaridades que me hicieron. Dice, ¿qué hombre es más mezquino, más cobarde? Pero él es un simulador. Si se hubiera dedicado al cine, yo creo que habría sido uno de los más notables. Dice, de joven, cuánto menos daño hubiera hecho. Si se hubiera dedicado al teatro también. Sí, pero se dedicó a esto, como si se hubiera dedicado a Lámpada y a ser más famoso que Al Capone. Así hubo, así hubo. Es un hombre de inteligencia genial, pero como tiene un ego enfermo, pues todo lo subordina a quedarse en el poder por vida. Pero podría haber resuelto de alguna manera menos dañina para Cuba, con la popularidad que él tenía. Si se le ocurre, modificar la Constitución, restablecer la Constitución, pero modificar la cláusula que prohibía la reelección, que el pueblo lo hubiera apoyado. Pues él hubiera sido presidente de tres periodos, cinco, lo que hubiera querido para transformar las estructuras de la nación, con el propósito de hacer una obra de gobierno positiva. Porque nosotros queríamos democracia con justicia social. Pero él lo que le ha impuesto es una dictadura feroz, que ha hecho de Cuba el país más desgraciado de este continente. Una parte que me parece muy importante del libro, además enseña mucho sobre cómo se disfrazan de procesos judiciales los juicios en los países totalitarios, es el momento del juicio. ¿Por qué nos relata un poco cómo influyó la propaganda del régimen previa contra usted? ¿Cómo fue el procedimiento? Bueno, la verdad es que ahora yo me puedo poner a rehacer esas escenas sin que me cause una profunda tristeza, porque ya he superado todas las situaciones estas. Pero aquello fue para mí desgarrador, el espectáculo del juicio. Claro, estaba en juego, más que mi vida, estaba en juego mi honra, mi honor personal. Y yo pues hice todo lo que tenía que hacer para defender mi verdad, dando por seguro que me iban a fusilar, porque mire esto, aunque parezca que es una digresión. Bueno, me acusa Cato de traición y yo ni me he sublevado, ni soy un sedicioso. Y dice, no, sencillamente le mando una carta diciendo, yo no sirvo para lo que viene, yo quiero romperlo, no quiero responsabilizarme con lo que viene. Porque le decía, porque vienen muchas dificultades económicas y políticas, y nosotros no nos podemos apartar de un programa que satisfaga parejamente los intereses y los sentimientos de nuestro pueblo. En fin, había un compromiso de ser leales al pueblo de Cuba, restableciendo la democracia. Y cuando veo que Fidel está tomando otro rumbo, pues entonces, cuestiono a él y conmigo no cuento. Entonces me acusa de traidor, de sedicioso, etc. Y me lleva allí a un juicio, después de haber hecho jurar al pueblo de Cuba, en una multitud de casi un millón de personas, que me iban a fusilar. Levanta el brazo todo el que quiera fusilar a Guermate. Y me celebra el primer juicio, a los cuatro o cinco días de estar yo arrestado, ante una multitud de un millón de personas, dice él, no habría medio millón, pero habría unos cuantos. Ya, levante la mano todo lo que esté de acuerdo con el fusilamiento de Guermate. Sin decirme una palabra, encerrado en un calabozo, tremendo, donde no podía extender los muertos. Sin derecho a la defensa y con fiscales. El juicio, hizo todo lo que pudo. Primero, ¿qué juicio es ese? Él es el jefe del Estado, el jefe del Estado. Él es el jefe de las Fuerzas Armadas, el comandante en jefe. Y entonces, nombra al tribunal. El tribunal, el jefe de su escorta, el otro comandante, el otro comandante. Y después vas a acusarme como testigo de cargo. Pero, perdón, ese es el sistema que usaron siempre. Son sistemas que vienen casi desde la Edad Media, ¿no? Y lo heredaron los comunistas, porque no hay nada más parecido a la Edad Media que el sistema comunista. Lo mismo hizo Stalin, con Kamenev, Sinoviev, Bukharin, y finalmente a Trotsky ni siquiera los jugó, los mandó a matar directamente. Y eran todos los que formaban parte del Politburo cuando él, perdón, cuando él entra. Y en Cuba, antes de usted, se lo habían hecho a Sosa Blanco. Se acordará que también fue un show multitudinario, ¿no? Cuando lo mataron en él, porque a ese sí lo mataron. Ahora, dada esta metodología, y como usted dice, usted esperaba el fusilamiento. Tal vez mucha gente en su casa esté pensando, ¿por qué no lo fusilaron? ¿Por qué lo abandonaron a 20 años? Exactamente, bueno. ¿Y no lo mataron después o por tortura? Sí, bueno, no, no me fusilaron. ¿Por qué está vivo, Hugo Maltos? Las ganas de fusilarme, las ganas que tenía los dos casos de fusilarme, la determinación de fusilarme que estaban resueltos hicieron, se produjo una situación coyuntural que me favoreció. Ellos convocaron al juicio mío, es un juicio, es un consejo de guerra sombranísimo, un campamento militar, convocaron a lo más importante de la oficialidad de la Fuerza Armada Cubana. Cuando yo llego a aquel salón, como de 1500 lunetas, veo que hay más de 1200 oficiales traídos de toda Cuba, porque yo conocía a uno de los líderes, de los principales líderes de nuestro ejército. Y entonces, como consecuencia de la campaña insurrecional, mi idea, digo, han traído a todo el mundo, y esto para que aplauda mi fusilamiento, para que, con un aplauso, pues, garantice mi fusilamiento, y además para meterle miedo y no haya más cuestionamiento de que la revolución está cambiando su programa y que lo que viene es un totalitarismo. Así que entonces, pues, me paro allí, me paro en rebeldía, cuando dicen, tiene la palabra el acusado, va a decir verdad, y me pasé tres horas y minutos en rebeldía hablando, me mandaron a caer no sé cuántas veces y yo seguía hablando. Y yo decía, porque tal vez, y además me interesaba, y ustedes me fusilan, pero yo tengo que defender mi honra. Y por ahí, ahora, ¿qué cosa es? Me acusan de traición y de excepción. Yo no he visto el sumario, no me han permitido reunirme con el abogado. Anoche me entregaron un fardo de este tamaño, y arriba decía, traición y sedición, fue lo único que leí, que pude leer. ¿Qué cosa es traición? ¿Traición a quién? A mi patio, a la revolución. Y empiezo a exponer argumentos, ¿no? Yo he sido leal toda mi vida a mi país, y he sido leal intensamente al proceso revolucionario. Y es justamente mi lealtad a la revolución lo que me trae aquí. La revolución lo que me trae aquí.